hola familia y gracias por visitar mi canal este es mi primer vídeo en youtube sabiduría financiera con energy estoy tan feliz de al fin firmar este vídeo ha sido como cuatro o cinco meses que he pensado en hacer esto y al fin lo estoy haciendo quería estar aquí para decirles de que es mi canal y decirles que los jueves a las 11 es cuando tengo un nuevo vídeo yo diría que en el 2005 es cuando yo comencé a encargarme de mis finanzas en ese entonces yo me estaba divorciando era una mamá de dos niños y toda mi vida especialmente mis finanzas era un lío y lo que más me recuerdo es que yo fui al buzón un día y tenía un montón de tarjetas del banco cuando le dicen que le han cobrado una fianza por sacar mucho dinero y tenía un montón de estas noticias de estas letras en mi buzón y el próximo día fui a trabajar y hablando con con otras personas dos de mis co-workers me dijeron que ellos no podían ayudar y lo primero que hicieron es ponerme en un presupuesto y comenzar a ahorrar automáticamente yo no sabía qué era lo que estaba haciendo pero yo confiaba en ellos y hice lo que ellos me dijeron que hiciera ahora estoy en un lugar donde mi familia y yo vivimos una vida cómoda si queremos ir de vacaciones podemos ir sin tener que preocuparnos cómo vamos a pagar o si lo vamos a poner en una tarjeta de crédito que nos va a tardar unos cuantos meses o hasta unos cuantos años para pagar estamos ahorrando para nuestro retiro ahorrando para el futuro de nuestros hijos y estamos en un plan para pagar nuestra casa en dos años entonces he cambiado mi estado de finanzas tanto en los últimos cuantos años que quiero que sepan que si es posible va a ser difícil si eso es verdad va a tomar mucho sacrificio pero los va a ayudar a ustedes a estar en un lugar donde donde todos queremos estar donde no tenemos que preocuparnos del dinero pero eso es la cosa si son como yo aprendieron de sus finanzas viendo a los que a lo que otras personas estaban haciendo y más y probablemente estaban haciendo cosas como pagando cosas en las tarjetas de crédito cuando no tenían el dinero o viviendo de mes a mes no tenían dinero para poder comprar lo que querían y yo he aprendido tanto en estos últimos años leyendo libros viendo youtube vídeos o tanta información que hay que ahora ha aprendido a hacer cosas diferentes estoy en un estado de más libertad en mis finanzas y eso es lo que quiero compartir con ustedes toda la información que que ha aprendido para poder ayudarlos a ustedes yo quiero que este sea un espacio donde personas que quieren cambiar de verdad quieren cambiar sus finanzas y como piensan de las finanzas puedan venir aquí y obtener información pero sólo no sólo información que ustedes dicen y ahora que sino información que tiene pasos que tienen sugerencias que ustedes de verdad pueden usar cuando terminan de ver mi vídeo pueden decir ok esto es lo que la próxima cosa que tengo que hacer y en el último año mi esposo y yo hemos cambiado como pensamos también de nuestras finanzas aunque hemos estado en un lugar bueno en ya unos cuantos años queremos ir al otro nivel y aunque ustedes a veces tengan el primer paso tratando de salir de deuda nosotros también estamos en este camino y tal vez no estamos en diferentes pasos pero quiero que sea un lugar donde podemos venir juntos a seguir progresando antes de que termine este vídeo quiero decirles más de mí yo soy casada tengo tres hijos dos son adolescentes y tengo uno que tiene nueve años estoy en el ejército y qué más a mí me encanta viajar he visitado cuatro de los siete continentes y 33 estado de los 50 en los estados unidos yo nací aquí en los estados unidos y el español es mi primer idioma pero estoy más cómoda hablando leyendo y escribiendo en inglés y si tienen amigos que prefieren recibir esta información en inglés quiero decirles que todos mis vídeos los voy a hacer en inglés y en español pero por favor recuerden sé que como les dije estoy más cómoda hablando en inglés así que tal vez van a ver palabras o frases que yo uso que tal vez no van a ser correctos pero espero espero que lo puedan entender y si no la entienden sólo déjenme con un comentario aquí abajo y yo ahí les digo lo que estoy tratando de decir y el idioma español tiene tantas diferentes maneras de decir una cosa especialmente si somos de diferentes países también les quiero decir que tengo un master's degree como les dije estoy en el ejército entonces he viajado mucho con el ejército y mientras que estamos hablando de viajando por favor comenten aquí abajo y díganme qué países ustedes han visitado me gustaría me encantaría saber dónde los diferentes lugares que ustedes han ido otra cosa es que la familia es muy importante para mí la canción de wizz khalifa en de la película fast and furious que dice cómo no vamos a hablar de la familia si es lo único que tenemos y eso para mí es lo máximo tengo como 25 familiares que viven entre 25 y 30 minutos de mi casa y siempre estamos juntos así que voy a terminar este vídeo con dándoles gracias por estar aquí si tienen más preguntas que me quieren hacer por favor sigan viendo mis vídeos o pongan las preguntas en el comentario y yo las voy a contestar y voy a terminar con decirles a sus finanzas lo que vamos a hacer y y y y y Gracias.